No necesitamos doctores, ¿qué va? 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 No necesitamos doctores, este dolor no lo cura, las que incorporas enfermos, solo es por amor y no hay prescripción no exista. Solo mi abrón se acudió a esa tita que me pronostica en mi presión La autodidica al bárbaro, ellos siempre encuentran algo malo No quiero ser pasto del ganado, sin mi protección contigo no me deja el pato Mi cáncer es fallar y siempre dar el dolor Pongo a esa fobia absurda de solo aceptar la bata Si bajo la bata alguien se los muda Dudarme si eso que me dan me cura Si la única que tengo me la hizo judas Mares de amores, mares de doctores Flores que antes daban vida y ahora se vuelven marrones Flores que se cambian, viajes con sus gracias robadas en atención primaria Y no doctor, no necesito su atención y su criterio Solo por mi bien sin que la pesadilla en un machuero Si hay pastilla para el amor, démelo y sigo Y vente ya el puto me diga el prento No doctor, no necesito meditación Volta Marta ¡Felzę! Adelette Música 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 Muchas gracias Música Muchas gracias Bueno y ahora para seguir